¿Y cuándo le robaron el carro al señor? Ayer, sí, fue ayer. Sí, fue ayer como más o menos en la tardecita noche, ¿cierto? Sí. ¿Y entonces por qué hasta hoy ponen el denuncio? Porque nos amenazaron. Nos amenazaron y nos dijeron que si poníamos el anuncio este antes de 24 horas nos mataban. ¿Y dónde sucedieron los hechos? Eso fue como a la salida de la vereda Tres Esquinas. ¿Y cómo sucedieron los hechos? Sí, ¿cómo? Yo le cuento, yo, a ver, yo era un día normal, íbamos llevando un cargamento de plata, ¿no? Desde una finca cercana a la Plaza Mercado del Pueblo, que nosotros manejamos eso. Entonces íbamos, yo iba como en tercera, si de pronto hubiera ido un poquito más rápido, seguimos derecho por la velocidad, pero se nos atravesaron dos hombres. Y nos hicieron parar y nos bajaron del vehículo, del chacarrito, que ese chacarrito es el vehículo que yo he tenido, lo único que yo he tenido en toda mi vida, y se lo llevaron. ¿Y reconocen ustedes a los hombres que lo robaron? No, yo... conocimos porque, pues, tenían capucha, no pudimos ver nada, ¿cierto? Sí. Señor Vargas, déjame su firma, por favor. Sí, sí. ¿Aquí? Buenas. Buenas, vengo a sacar... Sí, no se preocupe, señorita, ya el patrón nos explicó. ¿Y no va a entrar la camioneta? No, él me va a esperar ahí. Esta finca ya no es mía y no quiero abusar. Siga. Gracias. Y tiene que seguirme a todo lado. Perdonará, señorita, pero son las instrucciones. Voy para el cuarto, ¿cuándo me queda con mi mamá? Con mucho gusto, yo le acompaño. ¿A quién no queda la oficina de la directora? No es que usted no va donde la directora. ¿Cómo se llama usted, señor? Rena. Rena, ¿y será que se va a poder regalar un vasito con agua, por favor? No, señorita, eso no se va a poder. Voy por mi ropa. Yo me quiero cambiar. ¿Qué es eso? No, señorita. ¿Entonces qué pretende? ¿Que me empelote el asesorio o qué? Por lo menos hace la vuelta, ¿sí? No, señorita. Lo que todo el está en la dirección. Que le rompió el asesorio o qué. No, señorita. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, aquí se va a quedar 48 horas, ¿oyó? A ver si ya de creer se la manda más en esta prisión. Déjala, Héctora, que si no habla conmigo, si no negocia conmigo, va a estar presa en unos días. Má, mire su celular, ¡míralo! Yo grabé la conversación que tuve con ella cuando me mandó a matar a Mayra. Te la mandé a dos personas. Tiene que confiar en mí. Y yo te garantizo que puedes matarla tranquilamente. ¡Flor! Lo importante es saber si ustedes están dispuestos a viajar a los Estados Unidos para declarar contra Jessica Beltrán. Vea, señorita. Nosotros ya tomamos la decisión y vamos a declarar en contra de esa demonia. Perfecto. Están tomando la mejor decisión, créanme. Nosotros estamos conscientes de eso, por eso estamos aquí. Bien. La idea es que hoy mismo expidan sus pasaportes. Nosotros les vamos a ayudar con todo. Momentico, pero eso ha sido una tan rápido. Es una diligencia relativamente sencilla y rápida. Lo que queremos es que hoy mismo tengan sus pasaportes para que mañana, mediante una diligencia interna, podamos expedir sus visas. Pero mejor dicho, ¿eso qué es lo que quiere decir? ¿Que nosotros estaríamos viajando como cuándo? En una semana más tardada. ¿Una semana? Pero eso fue una bomba, ¿sí o no? ¿Y él? ¿Y él va mala? Ya no sabe lo que pasa. ¿Y él va mala? Eres una chica mala. Eres una mala, peligrosa. Oye que te crees atropellando al que ves. Presume, pero eres poca cosa. Eres una chica mala. Eres una mala, peligrosa. Oye que te crees atropellando al que ves. Presume, pero eres poca cosa. Una de lo que es yo, ella me utilizó. Es posesiva, engreída. En su labio, el veneno en mi boca. Es tan loca, me destrozó. Me ves simpatica, mañatica. Cuando se pone histérica, se vuelve una lomática. Pero nunca pude comprender, que es vergüenza de entender. Que su lado suele perder. Creí en su fábula, su película. Vi su fórmula y enloqueció mi brújula. Pero fue mi culpa por creer. Me hechizó lleno de creer. Y su telara no debe pasar. Eres una chica mala. Eres una mala, peligrosa. Titi. Danielita, ¿todo bien? Sí, sí, perfecta. ¿Y encontró lo que buscaba? Sí, ya estoy terminando de empacar las cosas. Bueno, muevas. Todavía aquí la espero. ¿Eres una chica mala? Eh, eres una chica mala. Z rechtos, yo que la爬. Y antes de ir a otra vez. No. Pero eres poca cosa. Eres una chica mala. 4147. Esa es mi...